El convenio surge el año pasado en el marco del Consejo Social y a partir de ahí fuimos desarrollando algunas propuestas en función del fuerte que es la vecinal, que es el espacio cultural que tiene a través de la biblioteca. Se creó una propuesta con un voluntariado, con la carrera de inglés, con la profesora Gabriela Llure, y a partir de ahí convocamos a actores que podían estar vinculándose con esta propuesta y a partir de ahí fueron surgiendo otras propuestas que se están desarrollando como de manera simultánea, en tres patas, digamos. Uno es lo que es un trabajo técnico, que es el que van a ver hoy, que es el trabajo técnico que están haciendo los chicos de la carrera de bibliotecología de la escuela normal, un trabajo de promoción de lectura que lo está haciendo literatura, algunos estudiantes de literatura en conjunto con una profesora del SEDMA San Pantaleon, que funciona acá en frente del IPB, que a la vez es no docente de la Facultad de Exactas, que han hecho promoción de lectura en el cotolengo que queda acá también cerca, y en una tercera pata, que es de donde surgió la primera propuesta, que es a cargo de la profesora Llure, que es que están ordenando lo que es en la parte infantil de la biblioteca, y han hecho un taller sobre formación de promotores de lectura infantil. Así que bueno, eso que empezó como una propuesta y un convenio marco, bueno, surgieron como varias actividades que creo que hemos podido ir articulando y bueno, y ha tenido una participación sostenida que por ahí es lo que más cuesta, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!